Hoy, aquí en Los Astros y allí en sus hogares, también estamos vibrando bajo el número uno. La energía de las decisiones, el pensar en nosotros y el salir adelante. Así que aprovecha esta energía para decir qué es lo que quieres, lo que necesitas y centrarte en lo que eres. Es un día para conectarnos con esa vibra de claro que puedo hacer los sueños realidad. El color de hoy es el color blanco y aprovechamos el día de la Divina Pastora también para encender velitas blancas y que la luz reine en todo el país, en los hogares, en los continentes y en el planeta completo. Cuando estamos conectados con el color blanco, podemos aprovechar de hacer esos bañitos de purificación. ¿Cómo lo puedes hacer? Agua y sal marina, vas exfoliando todo el cuerpo y enjuagas. Y aprovechas a visualizarte en el color blanco para tomar buenas decisiones.